Cuidarse de las miradas Y con miedo caminar, temiendo no regresar Callar lo que llevas dentro, sin poder respirar Una palabra, una mirada, que puede todo destruir Y no quiero soportar, nada tengo que callar Mi fuerza y mi libertad, me volverán a llevar Siempre adelante, siempre en la suerte Siempre capaz de renacer Venciendo el miedo, rompiendo el silencio Sentir mi poder como mujer 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 Vivir de las opiniones Pensando en el que dirán Tratar de no tropezar Y no cometer errores Y soportar condiciones Sin ganas de despertar Crees que eres fuerte Y que puedes Hacer que yo pierda la fe Y no quiero soportar Y no quiero soportar Nada tengo que callar Mi fuerza y mi libertad Me volverán a llevar Me volverán a llevar Siempre adelante Siempre en la suerte Siempre capaz de renacer Venciendo el miedo Rompiendo el miedo Rompiendo el silencio Rompiendo el silencio Sentir mi poder como mujer Mujer Ya no quiero Tus muechas en mi pie Ven Voy sin miedo Hoy libre Puedo ser Y no quiero soportar Nada tengo que callar Nada tengo que callar Mi fuerza y mi libertad Me volverán a llevar Siempre adelante Siempre más fuerte Siempre capaz de renacer Ven Venciendo el miedo Rompiendo el silencio Sentir mi poder como mujer Mujer Estar la palabra Tres 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 Gracias por ver el video.